Bienvenidos a un nuevo video de No Offers. Vamos a reaccionar a El Bogueto, otra vez. O Cielito Mix. Cielito Mix. Gohan, DJ Kiri, o Kyrie, y Kevin Roldán. ¿Cómo se llama la canción? La... ¿Lati... Gaso? Lati... Gaso. Lati... Gaso. Ok. Nos gustó mucho... ¿Qué era? G-Lo Kitty. G-Lo Kitty, ¿qué era? La primera canción que reaccionamos de Bogueto. So, espero que esta canción también esté buena. Muertillazo en el latigazo. Oye, el voz... Cielito Mix. Cielito Mix. Son las 3 de la mañana y saliendo de la disco me llamó. Esa baby se mamó en hoy. Es esto que tenía, me imagino que ahora sí se olvidó. Ajá, ay, es que aprovecho, yo la voy a pasar, la voy a recoger. Venga, apenas la vea, va a pesar su boquita miel. Estoy prendido de bicócteles, así que mujer, llamaste, no te equivocaste. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa cosita linda en la boca que me paso. Carajo, ese culazo. To, to, todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa cosita linda en la boca que me paso. Chimbo, ese culazo. To, to, todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te, 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 te lazo en la boca, me vi una roca, te lo meto el culito, te chupo la toga. Yeah. Mande como Kevin, te asusta, yo me paso. To, 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 todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Ey, son las 3 de la mañana y saliendo de la disco me llamo. Mmm, esa baby se mamó en hoy. Es esto que tenía, me imagino que ahora sí se olvidó. Ajá, ay, es que aprovecho, yo voy a pasar, la voy a recoger. No apenas la vea, va a pesar su boquita miel. Estoy prendido de bicócteles, así que mujer, llamaste, no te equivocaste. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa bocita linda en la boca que me paso. Carajo, ese culazo. To, to, todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Te voy a prender a latigazo. No, no, no me pongas esa bocita linda en la boca que me paso. Chimbo, ese culazo. To, to, todo lo que él no te hacía, yo te lo repaso. Donde te recojo, dime, pa' cumplir tu antojo Mami, esta noche yo te cojo, yo te mojo, te sonrojo Te escupo, te ahorco, tú vas a copa, eso es flojo Culosa de la pared, mmm, póndole así, que se ve bien Súbete a mí, brinca, bebé, tú no le di y no pares Baje, pa'l party de full LV, carajo, sí que abujo en tu culo ese Calvin Klein Son las tres de la mañana y saliendo de la disco, mi amor Esa baby se mamó, el noviecito que tenía Perreando conmigo, ella se le olvidó Ay, es que voy a pechullo Latigazo, latigazo Latigazo, latigazo Latigazo, latigazo, latigazo La, 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 latigazo King Rick, ah, me gustó mucho la canción ¿Qué opinas del latigazo? Buena canción, buena canción El Bogueto no se escucha mucho, bueno, que seamos, no se escucha mucho aquí No, yo no he escuchado mucho de él, ni en TikTok ni nada de eso Hasta que nos recomendaron escuchar, escucharlo Y tiene buenas canciones, tiene buen ritmo Ya, la verdad, sí Este, oh, ya, se llamaba G-Lo Kitty La última canción que reaccionamos de él Pero ya, estaba buena la canción también Este, déjenos saber en los comentarios ustedes qué opinan De, de este, de Cielito Mix, el Bogueto De todos estos nuevos cantantes Y hasta la próxima Ya Adiós Esa baby se mamo al no Y es esto que tenía Me imagino que ahora sí se olvidó Ajá Hay que aprovechar